Para nosotros ha sido muy importante porque no teníamos conocimientos sobre procedimientos para la obtención de propiedad intelectual, de patentes, cómo se lleva a cabo un plan de negocio y sobre todo para conocer cuál es nuestra cuota de mercado, investigar cuáles son nuestros competidores y darnos cuenta de que tenemos que acelerar el procedimiento de elaboración de este dispositivo. Los siguientes pasos a dar serán la solicitud de algún proyecto de financiación a partir de proyectos del FIS como DTS y luego intentar acelerar el proceso de la creación de los algoritmos computacionales que corresponden a este dispositivo para crear al menos uno o dos prototipos con los que poder hacer estudios del tipo prueba de concepto para así poder demostrar definitivamente los propósitos que nos hemos planteado con este dispositivo. El equipo está formado por dos profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación del Departamento de Bioingeniería que tienen experiencia en el tratamiento de imágenes en colaboración con nosotros que pertenecemos a la unidad de estrabismo y ambliopía del Hospital Ramón y Cajal del Instituto de Investigación Sanitaria de dicho hospital.